Campeche hoy es mi prioridad, pero mañana y siempre lo será México entero, pues el interés nacional es el interés de todos los mexicanos. Hoy en Campeche y mañana en cualquier lugar de México lucharemos por este mejor futuro. Al anunciar ocho nuevas obras para el Estado, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que hoy su prioridad es Campeche, pero mañana lo será México entero. Afirmó que está aprovechando al máximo la oportunidad de gobernar Campeche, es por eso que su trabajo es sin descanso los 365 días del año. Por eso, por eso como gobierno ponemos el poder del ejemplo y no el ejemplo del poder. Los gobernadores no tenemos más que una oportunidad de gobernar bien. Esta, esta es la mía y estoy dando lo mejor de mí. Aseguró que la entidad tiene ruta y liderazgo para seguir creciendo en infraestructura y fortaleciendo su economía. Moreno Cárdenas aprovechó el mensaje con motivo de su segundo informe para dar a conocer la construcción de ocho nuevas obras, que al sumarse a las ocho presentadas en su primer informe, complementarán el proyecto transformador de Campeche. Con una inversión de 130 millones de pesos, la avenida Pedro Sainz de Baranda será ampliada a cuatro carriles, modernizando un total de cinco kilómetros que significarán menos accidentes, así como mayor seguridad para los usuarios. 80 millones de pesos serán destinados en la construcción de este moderno recinto, el cual brindará servicios especializados en salud reproductiva, violencia de género, empoderamiento económico, entre otros apoyos, para las mujeres campechanas. Uno de los espacios culturales al aire libre más importantes será intervenido de manera integral, desde el escenario, parque, áreas verdes y acceso generales al recinto. Al igual que en La Ría, el gobierno de Alejandro Moreno construirá un paso elevado en el cruce de las avenidas Central y Colosio, con el cual se disminuirá el congestionamiento vial de estas dos arterias. Con una inversión de 300 millones de pesos, los 43.6 kilómetros de la carretera que conecta la capital del estado, con el acceso a uno de los sitios arqueológicos más importantes, será modernizado para agilizar los tiempos de traslado entre un punto y otro. Inicia a la altura de la colonia Tierra y Libertad hasta el puerto costero Industrial Laguna Azul y estará conectado a la avenida Isla de Tris. El proyecto contempla áreas verdes, guarnición y ciclopista con 34 metros de ancho. Con una inversión de 1.800 millones de pesos y una distancia de 6.2 kilómetros, la obra contempla la construcción de un viaducto elevado de 13 metros de ancho, con dos carriles de circulación y acotamientos laterales de 3 metros, iniciando en el puente El Zacatal hasta la avenida Contadores. Con una inversión de 15 millones de pesos, el moderno recinto contará con áreas de exposición, tienda, salas para exposiciones temporales, cafetería y terraza, así como un elevador para personas de la tercera edad. Las nuevas obras serán concluidas en el 2018. El gobernador aprovechó para reafirmar que el nombre de Campeche seguirá sonando fuerte a nivel nacional como un Estado ejemplo, fuerte y referente en todo México. Hoy les digo a todos aquellos que no están acostumbrados a escuchar el nombre de nuestro Estado. Es mejor que se vayan acostumbrando, porque el nombre de Campeche suena ahora en todo México, en el centro de la República y en todos los lugares del mundo, como nunca antes había volado. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.